El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con una tortuga agresiva, pero antes te invito a que te suscribas a este canal y que nos dejes en los comentarios lo que has soñado recientemente. Soñar con tortugas agresivas sugiere que progresarás lenta pero continuamente, ¿te estás escondiendo de la dura realidad? Tal vez hay algún proyecto o algo que deseas hacer pero no has querido dar ese paso. Si es así, esto no te traerá absolutamente nada bueno. Debes ser firme con tus creencias, debes tener la convicción de que si deseas algo simplemente tienes que ir y conseguirlo, pero no puedes estar posponiendo nada ni dejar que las cosas simplemente tomen su rumbo y tú no tomar acción, porque no es lo que está diciendo el sueño. El sueño te está diciendo de que debes tomar acción sobre eso que tú tanto quieres hacer. Es tu vida la que está en juego. Por ende, eres tú el que debe tomar acción e ir y conseguir lo que tanto deseas. Recuerda que el éxito consiste en vencer el temor al fracaso. Espero que te haya gustado este corto pero sustancioso video. Te invito a que le des like, a que te suscribas para que hagas parte de esta gran comunidad y nos escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.